Siempre en esta esquina, arranco la gira, medio copeteado, al baile me voy Me echaron de casa, no me importa nada, re descontrolado, pa'l baile me voy Vamos haciendo palmas, todos descontrolados, tomando un par de tragos, ya perdí el control Vamos haciendo palmas, todos descontrolados, llegué al tropitango, y ya perdí el control Ya apuntaron los tragos, acá en el tropitango, tomando gozo yo, yo la paso mejor Venirte a la fiesta, no te lo podés perder, tomando sojogi, hasta el amanecer Venirte a la fiesta, no te lo podés perder, tomando sojogi, hasta el amanecer Hasta el amanecer, hasta el amanecer Ricky, pasame un trago y bailate esta cumbia Siempre en esta esquina, arranco la gira, medio copeteado, al baile me voy Me echaron de casa, no me importa nada, re descontrolado, pa'l baile me voy Vamos haciendo palmas, todos descontrolados, tomando un par de tragos, ya perdí el control Vamos haciendo palmas, todos descontrolados, llegué al tropitango, ya perdí el control Ya apuntaron los tragos, acá en el tropitango, tomando sojogi, yo la paso mejor Venirte a la fiesta, no te lo podés perder, tomando sojogi, hasta el amanecer Venirte a la fiesta, no te lo podés perder, tomando sojogi, hasta el amanecer Hasta el amanecer, hasta el amanecer